Hola y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina y si estás por primera vez aquí, te doy la bienvenida. Hoy vamos a preparar salsa en aceite o también conocida como salsa matcha. Súper deliciosa y también súper picosa. Acompáñame. Voy a usar 40 gramos de chile de árbol, una taza de aceite de olivo, 3 ajos y sal al gusto. Hay que retirarles el cubito a los chiles. Así lo vamos a hacer todo. Ya tenemos listo el chile. Ponemos un sartén a calentar y vamos a agregar el aceite. Toda la taza. El ajo lo piqué en 4 partes cada uno. Así que lo voy a agregar aquí y vamos a esperar a que se dore un poco. Voy a mover los ajos porque quiero que se doren, no que se quemen. En este punto ya vamos a sacar el ajo. Así es como nos queda. Ahora le voy a bajar un poquito a la estufa para agregar el chile. Porque no quiero que el aceite esté muy caliente para que no nos vaya a quemar el chile. Porque si esto sucede nos puede amargar la salsa. Voy a agregar el chile. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Les sugiero que abran puertas y ventanas porque el chile sí es un poco fuerte. Esto es solo unos minutitos. En cuestión de minutos está listo. Listo, ya vamos a sacar los chiles. Vamos. Ya tenemos todos los chiles afuera. Aquí tenemos los chiles, el ajo y el aceite que utilizamos para freír los chiles. Aquí tenemos todo ya. Todo esto lo vamos a poner en la licuadora. Agregamos los chiles, el ajo. Aquí la sal es al gusto, pero yo voy a poner media cucharadita. Tapamos y la llevamos a licuar. Lo estuve licuando como por un minuto y medio. Ya tenemos lista la salsa. Pues ya miraron que fácil es de preparar. Esta salsa le va muy bien a pozole, birria, tacos, a lo que ustedes quieran. Con lo que ustedes se la quieran comer. Les va a encantar. Bueno, pues aquí tenemos esta deliciosa salsa. Miren, vean, nada más. La vamos a probar con birria. Por cierto, los que no han mirado el video de la birria, se los voy a dejar al finalizar el video. Pero yo le voy a poner aquí una poquita. Vean, vean esto. Miren. El sabor, deli, deli. Si, esta picosa, pero súper, súper agradable. Los invito a que la preparen. Y también la birria. Gracias por mirar mis videos. Si te gustó la receta, regálame un like. Te invito a que te suscribas si todavía no lo haces. Y te espero en un próximo video. Los quiero mucho. Hasta la próxima.